Les presento a los nuevos integrantes de la familia Hola Youtube, bienvenidas al mundo, ¿verdad Camila? En el día de hoy vamos a ver cómo reaccionan mis hijos perrunos a los nuevos integrantes Tuve que soltar a Moisés porque es muy gordito, se acostó Como ustedes saben ya yo tengo a Bruno Cecilio, María Antonieta y Napoleón Mariano Y ahora ha llegado Josefina Juliana y Moisés Abraham, dos Frenchies Bueno, aquí atrás tenemos a María Antonieta, ella es la más chiquitica, la más princesa Bueno, si quieren el tag de mis mascotas actualizadas, este video tiene que llegar a 500.000 likes y se los hago Ella es la única hembra, ¿qué ustedes creen que ella diga cuando ella conozca a otra hembrita? Hola María, mira lo que mamá te trajo una hermanita, qué linda María, no seas así, mira hermanita qué linda es, es linda Se estaban oliendo el cookie, porque así es que ellos se conocen Este que está aquí es Moisés Abraham, ¿qué ustedes creen que ella haga cuando vea a Moisés Abraham? Mira qué lindo tu hermanito, este sí te gusta Este sí es lindo como tú, tú lo vas a querer mucho ¡Sí! ¡Good job, María! Ay María, tú sí quieres a Moisés Mira a Moisés sí le gustó Se van a querer por siempre Ya, ya no está usando el tag Hijo de que tú no puedes empezar una relación así dándole la metazo a la gente Bruno es el alfa de esta familia Se llama Bruno Cecilio Y es tremendo mala pulga Vamos a ver cómo reacciona Josefina Se va Niño, si no te la he presentado todavía Bruno Cecilio está conmigo desde que yo estoy en la universidad Él se metía hasta en mi cartera Él hizo parte de la carrera de odontología ¡Bruni! ¡Mira una hermanita! ¡Qué cosa más hermosa te ha traído mamá! ¡Eh! ¡Tú la quieres! Ay, es que ellos son tan cariñosos Tan cariñosos con sus hermanitos nuevos ¡Ah, oh! Se va No, Bruno Mira, mira, mira Josefina Dale un abrazo que es tu amiga Tu hermana forever ¿Te agrada, Bruno? Tú si eres bueno con tu hermana Ok, vamos a ver con Moisés Mira quién es este Moisés Abraham Tu hermano favorito de ahora en adelante No lo ignores No ignores a tu hermano Dale un beso que él te quiere Dale un abrazo Moisés Para que vea que tú vienes en son de paz Bruno, tú si eres bueno y cariñoso Te gustaron mucho tus hermanitos ¡Ah, colando! Dos hermanitos, Bruno Por el precio de uno Estás muy feliz Mira qué cara de felicidad No, yo lo que veo es que él está gritando Sácame de aquí Sácame de aquí Bruno, no te vayas Ay, Bruno, hijo Indiscutiblemente Creo que los mejores hermanos van a ser estos dos Ya están haciendo equipo Miren qué química hay entre ellos dos Pero Bruno, hijo Participa con tus hermanos Mira qué bien se llevan Tú no te puedes llevar así, hijo ¿Dónde está, Napoleón? ¡Napoleón Mariano! ¡Napoleón Mariano! Ven acá Que te tengo una sorpresa Mira Bruno diciendo Ni se te ocurra ir para allá Napoleón Mariano es mi perro más viejito Más, más viejito Y él sí es como Suiza Él no se mete en nada Él no se faja con nadie Napoleón, ¿tú estás listo para conocer a tus dos hermanos? A la una A los dos Y a los tres Mira qué cosas más bellas te trajo mamá de hermano Mira qué lindo ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡Mi vida! Oye, pero ninguno quiere jugar con los cachorretos Mira qué lindos son ¿Te gustan? Vamos, ven para que conozcas a Josefina Mi vida Tienes que conocer a tus hermanos, mi vida Viven contigo Mira, esta que está aquí es Josefina ¿Tú la vas a querer por siempre? ¿Tú la vas a querer por siempre? ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡Qué lindos los hermanos! ¡Kiri, mi ten! ¡Qué lindo! ¡Qué bien se llevan! ¡Qué cara de felicidad tienen! ¡Son los más bellos de este mundo! No, Josefina No, Moisés No, back down ¡Buen trabajo! ¿Napoleón está tan? ¿Vieron que así se pueden llevar bien? ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a entrar, vamos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a hacer una clase de obediencia A ver quién es el que mejor se aporta Moisés y Josefina cogieron F Y Napoleón también A ver, Marí ¿Sí? ¡Fa! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Napoleón? ¿Sí? ¡Nap! ¿Sí? ¿Bruno? ¿Sí? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Moisés? ¿Sí? ¿Moisés? ¿Sí? ¿Moisés? 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 F F Estos niños son mal educados ¡Niños! Aquí no... Ellos solo quieren jugar Van a coger F en conducta Mira, y tú lo que tienes es Con una clase de educación física Mira cómo está este cuerpo Tienes que hacer abdominales Es hora de que coman Vamos a ver Si los cinco comen de su plato Si no se fajan Si no tratan de robarse la comida unos de otros Vamos a ver No les prometo nada ¿Qué puede pasar hoy? Bruno y Marí Seguro se van a fajar Estoy casi segura Siempre es así Los cinco tienen diferentes dietas Vamos a ver si ellos van a respetar su plato Por acá está el de Josefina Que es una bebé Este es el de Marín Este es el de Napoleón Este es el de Moisés Y aquel es el de Bruno Vamos a ver A la una A la dos Y a la tres ¿Dónde puede ser? No, yo las voy a poner en su plato ¿Mami? Claro Porque yo no quiero que sean de bronca Pero este es el tuyo Y este Josefina No, este es el tuyo Este Marí Este es el tuyo Este es el tuyo Esta gorda no quiere eso Mira como se va para los demás No le gusta su comida ¿Por qué tú le das esta comida a ella? La pobre ¿Por qué está dieta? Esta no es estrella Ah, sí, sí Mira aquello ¿Y qué hacemos ahora? Ay, no Esta comida no Moisés No Ay, esto fue un total fail Aquí yo no conocí nada Mira qué educación tú le das a tus perros Qué educación tú le das a tus hijos Mira, este Este está bravo Y se disjustó con todo el mundo María, ese es nuestro plato Tú no les enseñas a poner sus platos Ni cuáles nada Así vamos a tener yo nieto Con estos cinco Que son los que vamos a empezar Y mira como estamos Estamos mal Usted va aquí, ¿ok? ¿Qué caso hace? Ninguno Aquí Josefinita Esta es tu comida Es que le gusta más del lado Josefina, no No, no te puedes comer esta comida No Josefina Pero ella cree que esto es un bufé Por eso es que ellos tienen horarios diferentes para comer Porque como pueden ver Esto junto es un total fail Pero eso se le enseña, Camila A que coman juntico Ellos no quieren, no se llevan bien Estoy agotada Pero yo tengo esperanza que esto va a mejorar Y ellos algún día van a comer juntos De su plato Con conchillo, tenedores sentados en la mesa Mami lo ve siempre opinando Es como bebesoto Nos vamos en el carro Vamos a ver si los más jovencitos siguen a los viejitos Porque ellos ya saben montar en el carro ¡Vámonos! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Montando! ¡Moisel, móntate! ¡Móntate, mi vida! ¡Dale, móntate, papá! ¡Dale! Oye, ¿verdad que ya los más antiguos ya saben ya? Miren, Napoleón sabe que él siempre va atrás Entonces él se acomoda atrás Bruno sabe que va arriba de mí Y Marí va arriba del puchi ¡Wow! ¡Wow! ¡Como ellos son chiquiticos! Vamos a ayudarlos a subir Y vamos a ver qué asiento ellos quieren tomar Voy a poner uno delante y uno atrás A ver qué se forma Dale, dale Mira ¿Este va a ser tu asiento? Es el país donde se apoyan los brazos Pero, Moisés, ¿pero qué cosa es esto? Moisés, hijo Ah, bueno Ok A ver, Josefina ¿Tú quieres ir aquí? ¿Este es tu asiento? Creo que Marí y Bruno van a compartir asientos Moisés va a ir arriba de donde se recline el brazo Y bueno, Josefinita va a ir arriba del puchi Creo que Josefina le quitó el puesto a Marí Y ahora, ¿quién los baja de aquí? Qué clase de idea esta es la mía Miren, ahorita van al parque Bájense ¿Será posible, señor? Vamos, Marí, ven Vámonos Ven Te tengo un huesito Esto fue mala idea Mala idea Mala idea Voy a poner la voz autoritaria Vamos a ver si me hacen caso ¡Marí! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Va a estar lo mismo! ¡Va a estar lo mismo! ¡A lo mismo afuera! ¡Afuera! 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 ¡Afuera ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera ahora mismo! ¡Moisés! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Moisés! Ven ¡Moisés! ¡With me! ¡Moisés Tosh! ¡Vámonos! Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Marí, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Gracias.